Con el objetivo de estimular el comercio exterior, China ha anunciado este lunes una serie de ajustes sobre los aranceles a las importaciones y exportaciones para 2019, retirando los derechos de importación sobre la soja para pienso animales y los fertilizantes y los gravámenes a las exportaciones de minerales de hierro. Tenemos más detalles. El Ministerio de Finanzas ha comunicado en su página web que a partir del 1 de enero de 2019 se eliminarán los aranceles sobre las importaciones de los llamados piensos alternativos, que incluyen la harina de colza y las harinas de semillas de algodón, de girasol y de palma, junto con aquellos aranceles sobre los materiales de algunos productos farmacéuticos. El Ministerio añade que el próximo año China impondrá aranceles temporales sobre más de 700 productos y mantendrá aranceles relativamente bajos sobre las importaciones de motores aeronáuticos. Además, se eliminarán los tipos impositivos temporales sobre los pellets de manganeso y las baterías de celdas de ión litio para vehículos de nuevas energías y se impondrá el tipo impositivo de nación más favorecida sobre esos productos. Sobre las exportaciones, China eximirá 94 productos de cualquier arancela a la exportación, incluidos los fertilizantes, los pellets de minerales de hierro, el alquitrán de huya y la celulosa. También llevará a cabo una mayor reducción de los aranceles de nación más favorecida sobre 298 productos de información tecnológica a partir de julio de 2019. CGTN en español.